Mañana viernes, Marcelo, vamos a estar pagando el salario universal por hijo y salario por empresa. Vamos a juntar mañana los pagos, ya que, bueno, tenemos un fin de semana largo y se va a estirar mucho hasta la semana que viene. Y martes no vamos a contar con dinero, así que vamos a pagar mañana viernes, Marcelo. Pero todo lo que abarca sería el cuna, viste que nosotros estábamos desdoblando, viste, en dos días estábamos pagando primero la asignación y al otro día el salario de empresa, viste. Y, bueno, mañana vamos a hacer una excepción, lo vamos a hacer todos juntos. Bueno, así que mañana es el día, ¿eh? Como siempre, ¿de 8 a 13 el pago? Sí, sí, por ahora sí, seguimos con esa modalidad, con ese horario, por el tema de la pandemia. Porque, viste que nosotros estábamos abonando los beneficios así en varios días, por el hecho de que, por ejemplo, los beneficiarios de la asignación universal por hijo cobraban, junto con el salario, cobraban el IFE, viste. Hubo casos donde junto con el salario cobraban la tarjeta alimentar, viste, depende de la fecha que caían los pagos, viste. O sea, depende del día que se habilitaban esos pagos, viste. Y mañana tenemos para abonar únicamente lo que sería asignación universal, o sea, viene solo el salario por hijo. No viene junto con IFE, tampoco viene junto con tarjeta alimentar, Marcelo. Así que, bueno, creo que vamos a poder pagar la totalidad mañana. Bueno, ¿cuántos son los beneficiarios aproximadamente? Aproximadamente tenemos 290, 300 beneficios que nosotros pagamos todos los meses. Lo que pasa es que también tenemos el sistema de pago abierto, que eso ya nosotros no tenemos contabilizado, las personas que cobran con sistema abierto, porque, bueno, justamente pueden venir de Posada, pueden venir de Santa Ana o de otra localidad y cobrar, viste. Pero, en general, mensualmente tenemos confirmados beneficios de asignación universal por hijo 300, más o menos. Ajá, bueno. Así que se viene el fin de semana largo, ustedes el lunes no atienden. Exactamente, el lunes no atendemos y no disponemos dinero tampoco el martes. Recién miércoles vamos a disponer dinero. Por eso queremos pagar mañana en su totalidad lo que sea salario universal por hijo, SUAV, y también los que tienen hijos a cargo que son jubilados y pensionados también cobrarían mañana, Marcelo. Ajá. Bueno, perfecto. La consulta, como siempre te hago, a la par de los pagos, ahí en el correo se puede pagar servicios. ¿Cuáles son los servicios? Sí, nosotros contamos, Marcelo, con el sistema Pago Fácil, también habilitado de lunes a viernes de 8 a 13. Y, mirá, los servicios que tenemos son muchos, viste, porque el cliente viene y me indica, por ejemplo, que quiere pagar una obra social X, yo busco con las iniciales y el sistema me habilita, viste. En general te puedo decir que abarcamos una mayoría de impuestos a cobrar acá en el Pago Fácil. Así que, por decirte lo más común que tenemos acá diariamente, se trata de luz, telefonía, cables, SAMSA de posada, por ejemplo, y así, viste, tarjetas naranja, tarjetas visa, muchas variedades tenemos para cobrar acá diariamente, viste. Lo único que no tenemos el cobro acá es que mucha gente viene y quiere abonar y... porque no sabe, viste, es la COSCAL, viste. La COSCAL se abona únicamente allá en la COSCAL, viste. Ajá, perfecto. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias entonces. Así que mañana se paga salario universal por hijo y, suave, hay que aprovechar e ir mañana viernes porque después fin de semana largo. Sí, exactamente, por lo menos el fin de semana vamos a tener una plata extra, viste, así que... Para el asadito. Sí, sí, sí. Estos cambios, viste, que nosotros estamos llevando adelante, a veces desdoblamos, a veces pagamos todo junto, no es cuestión nuestra, viste, se debe a los manejos que estamos trabajando distinto por la pandemia, viste. O si no, viste, después cuando vuelva toda la normalidad, Marcelo, nosotros vamos a operar acá como siempre lo hacíamos, viste, con certeza, viste. Por eso siempre llamo y aviso, viste, porque día a día van surgiendo cambios que nos notifican acá y que tenemos que cumplir, viste. Pero es todo exclusivo por la pandemia, viste, todos estamos así. Así que, bueno, pero bienvenido sea mientras sean cambios beneficiosos para nosotros y para la gente, viste. No, seguro que sí. Bueno, tantas cosas han cambiado este año. Sí, la verdad que sí. De por sí nosotros la atención, viste, que lo tenemos acá, no podemos ingresar al salón con las personas porque nuestro salón es chiquito, tenemos varios servicios y bueno, pero bueno, la gente entiende, nos comprende y bueno, tratamos de brindar siempre el mejor servicio acá, Marcelo.